Jaja, alfabeto, tribal, y vamos Suavecito, despacito, pegadito Suavecito, despacito, pegadito Muévete a ritmo, expresito Jaja, alfabeto, yo me excito Cuando te miro, esto es lo cierto Yo te prometo, que te caliento Como el desierto, me siento contento Algo contento, y me quedo tres meses desperto Este pasito, me trae prendido Yo quiero ir a bailar ya contigo Cuerpo con cuerpo, muy pegadito Tú me traes loco, me voy al asilo Brinque al disco, pégale al piso Muévete a brincos, muy pegadito Brinque al disco, pégale al piso Muévete a brincos, muy pegadito Pégale al piso, pégale al piso Pégale al piso, pégale al piso Pégale al piso, pégale al piso Tribal Suavecito, despacito, pegadito Muévete a ritmo, fresquecito Calientito, yo me excito Cuando te miro Suavecito, despacito, pegadito Muévete a ritmo, fresquecito Calientito, yo me excito Cuando te miro Yo necesito que te suba un poquito Para este pasito, que está fresquecito Quieres calorcito, te doy calientito La pista puntito, muy apretadito Subo a mi lado, es un rap resultado Te gusta lo caro, que quede muy claro Que soy el que pago Y ahora vamos a ver quién baila Brinque al piso Y ustedes son los meros, meros pa'l tri Pégale al piso Solo, solo, solo Muévete a brincos Sola, sola, sola Muy pegadito Arriba, arriba, arriba Brinque en la disco Abajo, abajo Pégale al piso Pa' un lado, pa' un lado, pa' un lado Muévete a brincos Que suene, que suene, que suene Muy pegadito Música Un cuadrecito Despacito Pegadito Muévete al ritmo Vesquecito Calientito Yo me excito Cuando te miro Un cuadrecito Despacito Pegadito Muévete al ritmo Vesquecito Calientito Yo me excito Cuando te miro Vesque a la disco Pégale al piso Mueve de abrigos Muy pegaditos Vesque al atisco Pégale al piso Mueve de abrigos Muy pegaditos Pégale al piso 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 Y así es Alfabeto Kenny Productions Libo Music Javier Moltante Y Bal Hay que pegarle a piso Gracias a ti Muchachos no se pueden ir Todos nos hemos quedado Todos nos hemos quedado De verdad La interpretación ha sido maravillosa Pero realmente Esto donde lo podemos conseguir Nosotros para tenerlo Para nuestro programa Lo venden en algún lugar Yo le voy a conseguir unas botas a usted Carlitos A mi de estas Me encantaría porque sería tan bueno Realmente y lo de pegarle al piso Este es tu segundo Este es mi segundo Así es el primero es sexta Así que ahorita ya está sonando En todas las discos Es un poquito de house Tengo house en inglés House en español Pero esta aquí es para toda Latinoamérica Y México Que le peguen al piso Y para pegarle al piso Hay que tener estas botas No, no, no Le pueden pegar en piso A lo que sea en tenis Sí Pero con esas botas Son las meras meras tribaleras Esta botas si le pegas al piso está bien Pero si le pegas realmente atrás a alguien Posiblemente lo enganche Y te lo lleves a la luna Oye cuéntame A ver dime Que está haciendo todo un éxito Este A ver Háblame Sí, mire Este Yo soy alfabeto Yo sé Este De la A a la Z Primeramente Carlucho Muchísimas gracias por tenerme aquí Es un placer estar aquí con usted Un placer para nosotros Wow Qué show tremendo tienen ustedes aquí Sí Pero sí Este Soy alfabeto Como le digo Tengo mi sencillo ahorita Éxtasy Mi álbum Revelación Viene en junio de 2013 Ya muy pronto Acabamos de grabar Ayer apenas un tribal El video para esta De pegarle al piso Que está increíble Van a ver Cómo vamos a poner a México Me preguntan muchachos Las bailarinas Que si ustedes tienen Facebook No sé por qué Me están preguntando eso Me dicen Pregúntale Pregúntale la entrevista Que tiene Facebook No sé por qué Yo te quiero agradecer De verdad La presencia en el programa Que el tema sea todo un éxito Gracias Que le sigamos pegando al piso Claro Con toda la fuerza Y si no te diste cuenta La orquesta ya se quedó con el tema Ok Sí Y es tan rápido como esto Mira ¡Gracias!